suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de Ronald Koiman que volvió a aparecer hoy ante los medios en Barcelona en el club de golf de San Esteve y como no pues ha vuelto a rajar del Barça y sobre todo de la porta y de la directiva el tío todavía no olvida que la porta lo echó sigue con el dolor sigue rajando cada vez que tiene una alcachofa al lado de su boca empieza a rajar a rajar y a rajar os voy a leer textualmente la rajada monumental de Koiman de hoy palabras textuales de Koiman desde fuera yo creo que los fichajes se pueden discutir se puede discutir sobre los años de los jugadores o si es futuro señaló el ex entrenador del Barcelona mientras jugaba al golf hoy claramente claramente se refiere al fichaje de Ilkay Gundogan o sea es que es que me da risa es que este señor yo creo que está manchando su imagen de leyenda del club recordemos que la primera copa de Europa del Barça del 91 fue gracias al gol de este señor contra el Sampdoria esa pedazo de falta pues yo creo que está manchando todo lo bueno que ha hecho por el Barça por su despecho que no acepta la realidad de que lo hizo muy mal como entrenador lo hizo mal no lo siguiente teniendo en la plantilla ojo ojo a Lionel Messi y a Griezmann en la plantilla ha ganado solamente la copa de Rey y de Potra haciendo ridículo en la Champions League haciendo ridículo en la Liga recordemos que Xavi cogió el equipo cuando cuando Laporta echó a Koeman en el avión la famosa esa discusión de Laporta con Koeman que no podía ganar ningún partido por cierto no podía competir contra ningún equipo que el equipo en la Liga estaba en los últimos puestos en los últimos puestos con Messi y Griezmann en la plantilla y en la Champions vamos no podían ganar ni ni a los equipos del Tunguistán así de simple y no acepta la realidad y sigue rajando del club, de la directiva ahora resulta que el fichaje de Gundogan es malo ¿no? Gundogan que ha rechazado al Manchester City que Guardiola estaba loco por renovarlo que lo estaba rogando por favor Ilkay sigue con nosotros no te vayas al Barcelona Pep Guardiola rogándole que se quede en Manchester y Gundogan rechazó ofertas muy importantes de clubs como el PSG como el Manchester United como el Chelsea para ir al Barcelona y cumplir su sueño como dijo palabras textuales de Gundogan o ir al Barça o nada o me quedo en el City ¿para qué me voy a ir al City? si es el mejor club del mundo se ha ganado el triplete si estoy con el mejor entrenador del mundo Pep Guardiola si soy el pilar del equipo si soy titular indiscutible con Guardiola si soy el mejor centrocampista de Europa del mundo ¿para qué me voy a ir al Barça? recordemos que el Barça no está en su mejor momento recordemos que el Barça está luchando por salir de esta crisis de mierda que nos ha dejado el señor Bartomeu y su directiva y el Caigún Dugan hizo un sacrificio brutal porque este escudo todavía tiene valor es que tenemos que estar orgullosos de este escudo como dijo Xavi no hable con ningún jugador hasta ahora ningún jugador ha rechazado al Barcelona cada jugador que yo hable con él no ha podido rechazar al Barça es que me emociono de verdad me emociono y este señor viene otra vez a rajar del Barcelona de que está haciendo las cosas mal acéptalo ya de una vez por todas Ronald que te quedó el Barcelona grande como entrenador que no supiste estar en el banquillo y rendir como entrenador que no tenías el nivel para dirigir al Barça acéptalo de una vez por todas y no manches el escudo y sobre todo tu imagen de leyenda porque tú eres leyenda yo he estado en el museo del Barça viendo la bota de Koiman que marcó la falta de la primera Champions del Barça y me emocioné no ensucies tu imagen por ardor por despecho por odio acéptalo ya está no has podido rendir como entrenador te vino el equipo grande tenías a Messi tenías a Messi y no has hecho absolutamente nada el equipo clasificado 20 en la liga en la Champions no podías ganar ni vamos acéptalo ya y deja de rajar y deja la porta en paz ¿qué va a hacer la porta? que te deje bajar el equipo a segunda división o si no la porta es malo que me deje bajar al equipo a segunda división o si no la porta es malo ¿no? pues a pesar de que algunos quieren ver al Barça mal estamos muy bien se confirma una brutal noticia para nuestro querido Barcelona el club va a cerrar en los próximos días el patrocinio con Qatar de 100 millones de euros por temporada como ya sabemos un equipo de Qatar quiere utilizar el nombre de Barcelona pues bien con esa pedazo de operación el Barça del tirón va a poder inscribir a Ilka y Gundogan en los próximos días estamos hablando de muy pocos días sin lugar a dudas es una tremenda noticia de muchas que están por venir porque a pesar de las rajadas de los despechados Alemán Laporta Ideco etc están haciendo las cosas muy bien esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo